¡Cantando! Voy a pisar Mano verde Tengo el motor Dentro del corazón Y quiero, 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 quiero más Y quiero, 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 quiero más Voy a caminar Bajo el ámbito del sol Fronteras En América Fronteras En América Si quieras me marcha 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 Todo el día Oh, oh, oh Tengo los ojos sobre el firmamento Así, pase Yeah, 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 yeah Si quieras me marcha Si quieras me marcha Si quieras me marcha Si quieras me marcha Sería tu destino de novia Y adormece la memoria No es el ciclo, no será para olvidar No es el ciclo, no será para olvidar No es el ciclo, no será para olvidar Fronteiras en América Fronteiras en América